ahora vamos a hacer el proceso inverso del ejercicio anterior acá nos da la ecuación paramétrica de la recta y nos pide que busquemos la forma implícita las ecuaciones implícitas o sea, cada una de estas rectas tenemos que encontrarla como la intersección de dos planos dos planos cualesquiera que nos den esa recta vamos a hacer el primero de una manera bastante directa que es eliminando el parámetro de esta ecuación primero, este punto x es x y z igual a perdón, alfa alfa por uno, o sea, alfa más dos alfa por tres, tres alfa más cero, o sea, tres alfa alfa por uno más cero, alfa por uno más cero es alfa ¿ven? Desarrollé un poco esto, dice la cuenta esta multiplicación por el escalar y le sumé esto y ahora digo x es igual a alfa más dos y es igual a tres alfa y z es igual a alfa de esas tres ecuaciones tengo que sacar dos ecuaciones diferentes que no tengan el alfa bueno, lo más fácil es decir, a ver de este y de esta si alfa es igual a z me queda x más z, perdón, x es igual a alfa es z, z más dos esa es la ecuación de un plano y la otra y la otra puedes reemplazar directamente alfa por z es decir que y es igual a z ¿ven? de esta y esta obtengo esta ecuación ya está puedo decir que L1 está definido como x menos z igual a dos y menos z igual a cero estos son dos planos ¿si? si quiero quedarme tranquilo y hacer la verificación voy a asegurarme que este punto de paso el 2, 0, 0 como es de la recta tiene que pertenecer a ambos planos ¿si? si yo pongo acá en x2 y acá cero me da si pongo cero y cero cero y cero también y además los vectores de esos planos los vectores normales que serían normal 1 1, 0, menos 1 y el normal 2 0, 1, menos 1 deben ser perpendiculares con este si yo hago el producto escalar de este por aquel por esos dos por en 1 y en 2 me tiene que dar cero a ver hay algo raro en algún lado hay algo raro ¿por qué? acá me comí un 3 y es igual a 3z o sea que i es i menos 3z esto es menos 3 por eso no me daba ¿ve? yo estoy verificando 1 por 0, 0 más 3 por 1, 3 más 1 por menos 3, menos 3, 0 me tiene que dar el producto punto el producto escalar 0 eso quiere decir que tanto este plano como este son paralelos a la recta porque su vector normal es perpendicular al vector director parece un trabalenguas bueno acostúmbrense a fuerza de dibujitos tienen que llegar a esas conclusiones porque así pueden detectar errores como el que yo cometí recién bueno vamos a hacer el segundo es la misma historia yo voy a plantear acá el B digo X y Z mi X grande mi punto genérico es menos 3 beta más 1 punto y coma beta por 0 es 0 más 1 punto y coma beta por 1 más 1 beta más 1 y acá digo que X es menos 3 beta más 1 Y vale 1 y Z es igual a beta más 1 fíjense ya puedo decir que L2 esa recta está definida por este plano igual a 1 es un plano es una ecuación que debe cumplir sí o sí y ahora de estas dos despejo beta y me queda X menos 1 sobre menos 3 es igual a beta y de acá me queda Z menos 1 igual a beta igualo y tengo X menos 1 sobre menos 3 es igual a Z menos 1 multiplico todo por menos 3 X menos 1 es igual a menos 3 Z más 3 igual a 0 y me queda X más 3 Z igual a 3 más 1 4 si no cometí ningún error esas dos ecuaciones deben ser lo que estoy buscando ¿sí? X más 3 Z igual a 4 e igual a 1 pueden hacer la misma verificación ¿sí? que el vector normal del primer plano el N1 que es 0 1 0 y el N2 1 0 3 esos dos son perpendiculares a este el producto escalar me da 0 de ambos ¿sí? y además este punto el 1 1 1 1 pertenece a este porque si I vale 1 esto es igual a 1 y si pongo 1 acá y 1 acá también me da 4 o sea si cumple la ecuación pertenece a esta altura no tengo que tener dudas en eso ¿está? listo se acabó vamos ahora con este fíjense que acá me dan un punto de la recta me dan la ecuación de un plano y yo debería debería hacer el camino que hicimos recién buscar el vector normal la ecuación paramétrica y resolver todo vamos a hacerlo por ese camino que sería el más sistemático racional sin aprender nada nuevo nada del otro mundo yo sé que L3 es perpendicular al plano Pi sub 1 quiere decir que L3 si es perpendicular al plano Pi sub 1 si este es el plano y esto es L3 el vector director de la recta ha de ser paralelo al normal del plano que no lo tengo el normal del plano no lo tengo tengo dos vectores paralelos al plano el U y el B que son los que aparecen en la forma paramétrica del plano de vuelta este es perpendicular a este y a este entonces yo digo que el normal va a ser igual a uno producto vectorial por el otro el producto cruz IJK de este y este uno cero cinco cinco y menos uno tres uno esto me da menos quince menos seis y tres ese es mi vector normal entonces para la recta L3 tengo un vector director que lo iguala al normal menos quince menos seis tres un punto de paso P sub cero creo que me lo dan uno cero uno que pertenece al otro cero uno se puede hacer de otra manera esto ahora en un rato vamos a plantear algo similar pero con otro método un poquito más podríamos decir más oculto hasta cierto punto pero hay que ver las dos formas pero esta es la que me lleva paso a paso yo planteo este paralelismo saco la ecuación del plano con el vector normal mejor dicho del vector normal la ecuación de la recta y sigo con la historieta ahora planteo el punto X es igual lambda por menos quince menos seis tres más uno cero uno o sea que mi X es igual menos quince lambda más un mi Y es igual menos seis lambda más c y Z es igual tres lambda más uno de acá voy a sacar voy a despejar y eliminar lambda fíjense de este me queda que lambda es igual a Y sobre menos seis y eso lo sustituyo en las otras ecuaciones voy a poner la ecuación de arriba y me queda que X es igual a menos quince por lambda por Y sobre menos seis más uno simplifico el menos con el menos se va quince con seis me queda cinco y dos o sea X es igual a cinco medios de Y más uno y con esta otra ecuación Z es igual a tres por Y sobre menos seis más simplifico el tres con el menos seis me queda menos dos Z es igual a menos Y sobre dos más ya ahí tengo la forma implícita vamos a hacerlo un poco más prolijo vamos a dejar el término independiente acá y nosotros lo pasamos X menos cinco medios de Y es igual a uno Z más Y sobre dos es igual a esto es L tres ahí está bueno hicimos hasta acá yo ahora voy a borrar el pizarrón si quieren hagan una pausa fíjense de copiar esto en una hoja paso a paso a ver si se entiende si no se entiende traten de ver ustedes qué es lo que yo fui haciendo acá paso tras paso si si hay algún bache que no saben de dónde sale por ejemplo esto vayan videos para atrás y ahí van a ir entre el tiempo si bueno voy a hacer una pausa borro el pizarrón y sigo con estos ejercicios si un minutito bueno vamos a hacer este ejercicio que me pide la recta L4 perpendicular a este plano y que contenga a este punto si podría hacer algo parecido a lo que hice antes porque tengo el vector normal con el vector normal saco la ecuación de L4 y después hago lo que me pedí pero voy a buscar otras cosas si voy a buscar ahora para este plano pi sub 2 vamos a imaginarnos cómo es el problema este es el plano pi sub 2 si voy a buscar dos vectores uno que lo voy a llamar U y otro B que sean perpendiculares al L siempre vamos de estos dos a este con el producto vectorial pero ahora lo vamos a hacer al revés si a ver yo sé que el vector L es 2 2 2 2 2 2 necesito un vector U que sea perpendicular para que U sea perpendicular a L o sea que el producto escalar sea 0 ¿si? así que voy a buscar algunos que anule el producto escalar de este con el vector voy a proponer y eso lo invento yo un vector U que sea 0 en la primer componente 2 y 2 fíjense que es fácil porque yo pongo un 0 donde a mí se me ocurre chau esta desaparece y después para buscar algo perpendicular a esto era darle vuelta ¿si? y cambiarle signo acá darle vuelta no tiene mucho sentido con que le cambie el signo suficiente si hago el producto escalar de esto por esto me da 0 ahora voy a buscar otro vector van a ver para qué para que B sea perpendicular al normal mi vector B uno de los infinitos vectores el más fácil de encontrar es el menos 2 voy a hacer 0 este tengo menos 2 2 0 hago 0 esta componente y me queda acá 2 y 2 le cambio el signo 1 y ya tengo un vector perpendicular entonces ahora voy a decir lo siguiente supongamos que la recta está acá acá que yo busco L4 habrá un plano perpendicular a U supongamos que ese plano tiene esta forma perpendicular un plano perpendicular a U que pase por el punto de paso de esta recta por este llamémoslo P4 el 2, 1, menos 1 2, 1, menos 1 si y habrá otro plano ahora perpendicular a B que también pase por ese punto vamos a hacer aproximadamente la recta si se ve más o menos ese gráfico esto es lo que uno tiene que aprender a imaginarse a fuerza de hacer ejercicios dibujitos que estén bien que estén mal etc bueno si ya sé este es un plano pi y este es un plano rojo y el pi prima es este pero ¿cómo hago las ecuaciones? es muy fácil porque yo sé que este plano pi prima dije que es perpendicular a U o sea que mi plano pi prima va a ser tal que sea 0 por X más 2 por Y más 2 por Z igual a un valor de D que llamo prima ¿si? o sea que tengo casi toda la ecuación me falta esto lo que yo sé es que este punto pasa por este plano pi prima perdón por este plano ¿si? muy bien quiere decir que el 2 1 menos 1 debe cumplir aquí esa ecuación con 2 1 menos 1 planteo lo siguiente 0 por 2 más 2 por 1 más 2 por menos 1 igual a D esto me da 0 y ya tengo que pi prima es 2Y más 2Z igual a C un plano que es parte de lo que necesito ahora voy con el otro a ver si podemos hacerlo que se vea bien el vector B es perpendicular al plano pi o sea que el plano pi va a ser menos 2 en X más 2 en Y más 0 en Z igual a un valor de que no conozco nuevamente con este punto con 2 1 menos 1 hay el valor de D menos 2 por 2 más 2 por 1 más 0 por menos 1 igual a D 2 menos 4 menos 2 es igual a D quiere decir que el plano pi será menos 2X más 2Y igual a menos 2 ¿y eso qué es? precisamente son dos planos cuya intersección es esta recta L4 porque ambos son paralelos a la recta y pasan por el punto P4 eso lo hice cuando calculé el D ¿ven? que usé este punto P4 L4 entonces ya tengo lo que me pedía mi recta L4 está definida por una ecuación que es 2Y más 2Z igual a 0 y menos 2X más 2Y igual a Z estoy seguro que este punto cumple la ecuación de este plano este punto cumple la ecuación hay algo raro acá no hay acá hay menos 2 menos 2 y esos vectores son perpendiculares a este debieran ser perpendiculares esperen que vamos a verificar eso 2Y más 2Z igual a 0 y el otro es menos 2X más 2Y igual a menos 2 fíjense el vector normal de este es el vector U ah por eso lo teníamos acá ya estaban verificados listo si este punto cumple estas dos ecuaciones ya está por ahí les cuesta ver esto bueno es una forma de obligarse a hacer este dibujito a imaginárselo nadie muere en el intento de hacer este dibujo lápiz goma y una pequeña relita y van haciendo un dibujo conceptual del problema bueno vamos a ver si podemos hacer ahora el 5 el 5 me dicen que el 5 pasa por el 0,0,0 el 5 es paralelo a este plano y el 5 es paralelo a este otro plano bueno voy a hacer eso acá en esta mano si yo tengo la ecuación de pi sub 3 tengo el plano pi sub 3 lo voy a dibujar a mano alzada así supónganse que esto es pi sub 3 y pi sub 4 es otro plano cuya ecuación no tengo pero voy a buscar ahora es esta pi sub 4 esta recta donde estos dos planos se cortan y no son paralelos vamos a ver que no son paralelos esa recta sería una recta paralela a L5 llamemos la L5 prima no es la que a mi me piden a mi me piden la recta que sea paralela a este plano paralela a este o sea paralela a esta recta L5 tal que pase por el origen de coordenado o sea que mi recta L5 tiene que ser paralela a esta y pasar por 0, 0, 0 muy bien entonces ahora voy a pensar un poquito si las ecuaciones de estos dos planos me da la recta L5 la ecuación de dos planos paralelos a este por ejemplo pi sub 3 ¿dónde está? 2x menos 2y no 2x menos y más z igual a 0 ¿qué va a ser? va a ser un plano paralelo a este pero que pase por el origen si pongo 0, 0, 0 es este plano o sea que tengo un plano pi sub 3 prima que va a ser parte de la definición o de las ecuaciones implícitas el otro plano ha de ser paralelo a este ¿sí? vamos a llamarlo pi sub 4 prima así que voy a necesitar para pi sub 4 prima a por i más b por i más c por z igual a 0 ¿por qué igual a 0? porque la recta pasa por el origen ¿sí? y si la voy a definir como intersección de dos planos los dos planos deben pasar por el origen lo que me está faltando es a, b y c ¿qué eran a, b y c? y las coordenadas o las componentes del vector normal 4 que lo puedo tomar fíjense que pi 4 me lo dan con dos vectores paralelos al plano como el producto vectorial de 1, 3, 1 por 0, 2, 1 creo que no me equivoqué esto es i, j, k 1, 3, 1 0, 2, 1 y tengo 1 menos 2 2 este sería mi vector normal 4 voy a asegurarme que este sea perpendicular a este por el punto de escalar 1 por 1 acá hay algo raro me equivoqué en alguna cuenta a ver 3 por 1 menos 2 1 esto es menos 1 acá está esto es menos 1 y el otro es bueno ahora sí verifico 1 por 1 menos 3 menos 2 más 2 0 1 por 0 menos 1 por 2 está perfecto quiere decir que mi plano este va a ser voy a escribir el de arriba 2x menos y más z igual a 0 y 1x 1x menos 1y menos y más 2z igual a 0 ahí tengo lo que necesitaba esta es L5 la ecuación en forma implícita de L5 usé conceptos de paralelismo si no lo podía haber hecho como antes podía buscar la ecuación del plano paralelo a este y paralelo al otro y toda la historia y de hecho es lo que hice muy bien ahora nos falta este otro nuevamente voy a hacer una pausa voy a borrar esto y completo con este último ejercicio este ejercicio tiene algo parecido al anterior pero yo diría que hasta es más fácil a mí me dicen que L6 pasa por este punto y L6 está incluido en este plano o sea que si yo tengo el plano P5 mi recta está incluida en el plano si está incluida yo puedo decir que es paralelo y podría verlo como alguno de los ejercicios que hicimos antes pero también puedo decir esto a ver si mi recta está en el plano L6 ya tengo parte de lo que necesito porque yo sé que L6 va a estar definida por la ecuación de dos planos uno va a ser este 3x menos z igual a 7 por esto ¿si? ahora el otro plano ¿cómo lo voy a secar? bueno fíjense que me dicen L6 es paralelo a un plano Pi sub 6 yo voy a dibujar ahí un plano paralelo a esta recta L6 supongo así que dibujo una cosa así creo que ahí se ve este es un segundo plano este es el plano Pi sub 6 este era Pi sub 5 y acá tengo una recta paralela a la derecha pero no es lo que me interesa a mí me interesa otro plano que lo voy a llamar Pi sub 6 prima que sea paralelo a este y que pase por acá sería una cosa así aproximadamente pi sub 6 eso es lo que yo necesito aquí la ecuación de Pi sub 6 muy bien ahora Pi sub 6 y Pi sub 6 prima son paralelos tienen el mismo vector normal yo de tanto el plano Pi sub 5 como el Pi sub 6 prima sea que hay un punto que debe ser común a ambos este que cumple con esta ecuación 3 por 2 6 menos menos 1 7 si no acá hay un problema este punto pertenece a la L6 que es la intersección de ambos lo voy a dibujar acá este es el punto Pi sub 6 igual a 2, 0 menos 1 bueno de acá voy a sacar el vector normal a este yo sé que el normal al plano 6 es 2, 0 menos 2 producto vectorial por 3, 1, 1 y J acá esto es 2 menos 6 menos 8 y 2 ese es el vector normal 2 menos 8 y 2 si entonces este plano Pi sub 6 va a ser de esta forma 2X menos 8Y más 2Z igual a D que no me interese el valor de D voy a buscar la ecuación de Pi sub 6 prima que va a ser 2X menos 8Y más 2Z igual a D prima este si lo necesito y para eso tengo el punto P sub 6 entonces con 2, 0 menos 1 y esta ecuación hago 2 por 2 menos 8 por 0 más 2 por menos 1 igual a D prima que me queda 4 menos 2 2 D prima vale 2 por lo tanto ese plano que estoy buscando es 2X menos 8Y más 2Z igual a 2 si no me equivoqué quiere decir que L6 será 3X menos Z igual a 7 una de las ecuaciones 2X menos 8Y más 2Z igual a 2 ya con eso tengo el resultado el problema una última aclaración no ya está no hay más para aclarar muy bien hasta el próximo ejercicio no hay más pero no hay más no hay más Gracias.